Las exportaciones con sello de Hecho en Paraguay siguen creciendo a buen ritmo, según el Banco Central. Los envíos por parte de las empresas maquiladoras subieron un 40% en enero, significando esto a unos 25 millones de dólares que ingresaron al país. Los principales productos son las autopartes, artículos textiles, cueros y plásticos, entre otras cosas. La Gaceta Du Pobo, uno de los principales medios de comunicación del estado de Paraná, Brasil, destacó recientemente en su sección de Economía la migración de las industrias brasileñas al Paraguay, especialmente a través de la ley de maquila. Según datos del Ministerio de Industria y Comercio, al cierre del año pasado, esta industria generó más de 6.000 nuevos empleos en tan solo 6 años. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.